Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos de regreso en este día que además es especial esta emisión especial de Radio Latina. Es especial porque a lo vano tenemos invitado de lujo para engalanar las fiestas de las fiestas patrias además acá en Dublín, ¿no? ¿Qué te parece? ¡Bárbaro! Oye, es que trajimos los mejores invitados para toda la población latina de aquí de Dublín. Entonces nos vamos a buscar abajo de las piedras. ¿Dónde estará un legado mexicano? ¿Dónde que pueda representar el verde, blanco y rojo de la patria mexicana? ¿Verdad, Lupita? Pero a todo lo que da, lo encontramos y le agradecemos mucho, mucho de verdad el que esté con nosotros, el que haya pues accedido a esta invitación para engalanar los festejos acá en Dublín, de muchos mexicanos que por acá pues ya estamos presionando. Así que pues le damos la más cordial bienvenida a Rafael Jorge Negrete. Muchas, muchas gracias. Él es, obviamente, no necesita presentación, pero yo voy a hacerlo. Cantante de ópera y música tradicional mexicana, pero, bueno, pues qué más, qué mejor que decirles pues es nieto de quien es un personaje emblemático, emblemático para nuestro país, que es el señor Jorge Negrete. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, pues para nosotros es un honor tenerlo aquí en el programa y bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Albano, Lupita. Es un placer estar con ustedes y saludar a todos nuestros paisanos y a toda la gente latina allá en Irlanda y en todo el mundo. Así es, señor Negrete. Mire, yo pensaba y dije, usted y su familia son parte, escúcheme bien, y no es un halago, es realidad, ¿eh? Son parte de la construcción cultural de nuestro país. O sea, son parte de esa personalidad que tenemos inmensa alrededor del mundo, de música, cultura, de nuestra comida, de nuestra ropa misma. Ustedes lo construyeron y yo de verdad, de manera personal, no puedo estar más agradecido con su persona y, por supuesto, con toda su familia y con el señor Jorge Negrete. Así que le agradezco que esté aquí con nosotros. Y pues nada, ¿cómo la está pasando? ¿Cómo pasó las fiestas mexicanas? ¿Cómo estuvo ayer el día, eh? Muy bien, muchas gracias. Pues sobre todo con transmisiones en directo porque debido al confinamiento, ya sabemos de la pandemia, se han tenido que hacer las cosas así. Nada más que, oye, me siento un poco extraño cuando me hablan de usted. Digo, ¿a quién están hablando, señor? ¿Te podemos hablar de ti entonces? Por favor, sí, sí. Es que para nosotros es difícil, para nosotros es difícil, Rafa, porque pues ver como el personaje que representas, como bien dice Albano, para nosotros es como muy, muy, muy padre. Muy imponente, vaya, me imagino es la palabra, la palabra correcta. Pero le agradecemos mucho su sencillez y también, pues, su apertura para estar con nosotros y compartir todo lo que es plegado y el de su familia, que es importantísimo para nuestro país, ¿no? Y justamente yo quería empezar con esta pregunta, Albano, Rafa. Quería preguntarle cuál es la responsabilidad que ha recaído sobre su carrera, luego de ser, pues, el descendiente de ese personaje, de ese icono que, como dice Albano, pues es pensar en Jorge Negrete y es pensar en México, ¿no? ¿Qué es lo que representa, lo que recae en usted, además de la responsabilidad? A veces decimos, no, pues es algo muy fácil y eso me ha abierto puertas. No, también es un súper reto. Y además que usted refleja lo que es esa historia y le da continuidad. Pues es una cosa muy bonita, sobre todo porque, mira, en la época de oro, vamos a ser francos, los artistas todos eran muy buenos. Por supuesto, a lo largo de todos los tiempos y hasta la actualidad hay artistas muy buenos. Pero, digámoslo, de alguna manera, los que estaban en el mainstream eran los mejores. Y en épocas más recientes, pues, son muchos de ellos solamente fenómenos publicitarios, consumibles, van uno tras otro. Entonces, en concreto, en la época de oro del cine mexicano, los directores eran extraordinarios, los fotógrafos. O sea, el cine estaba, se daba el quien vive con el cine estadounidense y francés. Había películas mejores que otras, pero los actores eran gente que destacaba muchísimo por mérito propio. Así es. Entonces, la gente que ha visto y ha crecido con ese cine, porque los de su generación, pues, ya fallecieron. La mayoría son gente de la generación de mis papás o algunos, tal vez de los abuelos, etcétera. Consideran a los ídolos del cine mexicano como parte de su propia historia y de su familia. Entonces, cuando tú eres familiar de uno de ellos, te ven como, también como parte de su familia. Las abuelitas te dicen, este, tú tenías que haber sido mi nieto. Y, este, pues, es... Tienes tu abuelita salvador de México, entonces. Sí, sí, claro. Hay de todo, ¿no? Porque hasta los artistas más queridos tienen, este, gente haters y gente que no los quiere, pero... Bueno, sí, claro. En general, es una... La gente tiene un aprecio gratuito y eso, pues, hay que decirlo y agradecerlo. Hemos escuchado, señor Negrete, perdóname. Te voy a decir señor Negrete porque lo eres, eres un señor. Pero a pesar de tú. Oye, hemos escuchado, más bien, no hemos escuchado mucho después de la vida de tu abuelo. Sí. Y, personalmente, cuando escuché de ti, me emocionó mucho porque al final del día el legado sigue, ¿no? ¿En qué momento tú decidiste o pensaste ser cantante de folclor mexicano? ¿Cómo seguiste el legado, pues? Sí, pues, no fue algo planeado. Yo siempre amé la música, pero no tuve oportunidad de estudiar violín o piano de niño. Pero cuando cumplí la mayoría de edad y terminé la preparatoria, poquito antes de terminar la mayoría de edad, llegó un prospecto, un folleto, en manos del Conservatorio Nacional de Música. Que yo siempre quise estudiar música, tocaba un poco de guitarra de oído y picaba ahí un piano donde me lo encontraba, aunque no tenía en casa. Claro. Entonces, en el conservatorio me di cuenta de que existía la posibilidad de inscribirme, pero en la carrera de canto de ópera o en la de musicología. Cualquier otra no. Pero entonces me inscribí y me decidí a cantar y convertí la voz en mi instrumento. Tuve esa oportunidad de ya, como adulto joven, empezar a estudiar música, que era mi pasión. Buenísimo. Y estudié la carrera de canto de ópera y concierto. Y lo que sucedía es que en algún evento, en alguna festividad, me decían, a ver, tú eres nieto del Charro Cantor. Sí, ¿te sabes canciones de él? Claro, pues las sé hoy. Claro. Claro. Pues a ver, cántate algo. Pero no fue algo que yo hubiera planeado. Sin embargo, pues, tengo una carrera paralela en la música tradicional mexicana y me ha dado muchas satisfacciones. Entonces, qué maravilla. Qué maravilla. A mí me encanta porque además sabemos de tu carrera, sabemos que, bueno, has pisado escenarios no solo en todo México, sino en el mundo. Entonces, platícanos un poquito. A mí se me hace muy raro hablarte de tú, pero platícanos un poquito. Justamente, ¿cómo es que has podido llevar ese legado a otras partes del mundo? Ha expandido esa parte de México que tanto nos gusta a países, bueno, pues, inimaginables, ¿no? Sí, bueno, no tanto, pero ahí vamos. La verdad es que depende del país. Hay lugares donde, pues, mi abuelo no es conocido, ¿no? En Alemania, en Austria, en Francia muy poco, o en Japón. Entonces, pues, ahí sí no juega para nada ese antecedente familiar. Claro, no falta porque ya sabemos mexicanos por todo el mundo. Este, alguien que me dice, oye, el presidente de Jorge Negrete, sí, sí, ah, o alguien que medio te conoce. Y entonces se convierte en el dato anecdótico, el dato curioso. Pero sí, en muchos países no lo conocen porque mi abuelo era sobre todo un ídolo en Iberoamérica, en España y en Latinoamérica. Sí, sí. Pero, entonces, depende de a qué país nos estemos refiriendo. Pero, en general, lo que sí te puedo decir es que es un orgullo y lo que comentaban ustedes es muy importante de ese estandarte porque Jorge Negrete representaba al mexicano digno, bien plantado, valiente, que en sus películas retaba la injusticia y demás. Así es. Y es lo opuesto de esa caricatura que hicieron a partir de los años, no sé, 50, esa caricatura estadounidense donde está un mexicano recargado en la siesta, en un cacto. ¿Quién se va a recargar en un cacto para dormir, para empezar? Para empezar, ¿no? Qué incómodo. Y esa a veces es la imagen que tienen, ¿no? Sí, y lo peor es que puede hacer que nosotros mismos compremos esa imagen y eso está muy mal. Claro. Entonces, Jorge Negrete, para mí, este, es parte del ajá. A veces rebelde, a veces caballero, a veces depende del personaje. Pero él es su persona, pues sí fue un luchador social y representaba la honestidad y la dignidad. Todo lo contrario que yo pienso que a veces, como mexicanos, nos quieren golpear esa autoestima y no debe ser. Entonces, sí, es muy importante, especialmente para mí, por ese lado. Tristemente, tiene toda la razón. Justo, no sé qué te ha pasado a ti, Lupita. La verdad es que amamos, amamos Irlanda de sobremanera a nosotros. Que, por cierto, ahorita le preguntamos cuándo visita a Dublín, ¿eh? Pero sí es real esta imagen. Me ha contado muchas veces. Y es que ni siquiera lo hacen con maldad, ¿no? Pero es como la imagen que se les ha dado de México, que es o Espiri González o el indígena acostado en el nopal, o ciertos estereotipos que no están muy bien colocados. Y la realidad es que, pues a mí me encantaría de sobremanera que me estereotiparan, pero con la imagen, el charro cantor, ¿no? O sea, con esa fuerza, ese porte, la música. Claro. Que no me vas a negar, Lupita, señor Negrete, la música mexicana apenas la escuchas y se te erizan los vellitos del cuerpo. Es siempre un sinónimo de... En donde estés, ¿eh? Así es, de sentir la música y la felicidad. ¿Cuándo nos visita? ¿Cuándo visita Dublín? A ver, ya tenemos chamarras para usted. Tenemos aquí, ¿qué más tenemos? Una Guinness. Ahorita una Guinness. Bueno, no, un barril completo. ¿Ha tenido planes para visitar estas tierras o Europa en general? Aún no a Dublín, no. El año pasado estuve en Alemania en un concierto de ópera y también estuve en España. Fíjate, después de, hasta el final del concierto, del programa, la gente me decía, ah, entonces, ¿a poco, y de veras es usted pariente de Jorge Negrete? Sí, apenas nos hemos entrado porque no me anunciaron así con una orquesta ahí cerca de Madrid. Claro. En Alemania, menos, porque iba en un programa de ópera italiana. Pero también me gustaría, sí, llevar más nuestra canción mexicana. Sí. A mí me encanta la cultura, la cultura irlandesa. Ahorita que a mí dices que tienen una cerveza Guinness, bueno, ya, ya. Vamos, mañana. ¿Verdad? No, me dije, pone buena la fiesta, ¿eh? No, me buena. Tú no sabes, pero... Es mucho en común con nosotros, ¿no? Ellos son, pues, un país mayoritariamente católico, que ha sufrido, este, pues, digamos, la opresión de potencias más fuertes, entonces. Y también tienen un estereotipo ellos, ¿eh? Los ponen, este, de borrachos, si quieren saber cuánto. Pero he de decir, he de decir en su defensa que los irlandeses adoran la cultura mexicana. Y adoran la música mexicana y le platica a uno y les emociona saber, a ver, cuéntame más sobre México. Les gusta mucho, ¿eh? ¿Tú sabes qué? De los mártires irlandeses que estuvieron acá cuando la guerra estadounidense... En la guerra, sin ellos, nos hubieran, bueno, dado en la torre, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos varios... Tu irlandés que nos ha hecho paro. Muchas gracias, hermanos irlandeses, por eso lo estamos esperando en Dublín. Tiene los foros, los estudios de Near FM y de Radio Latina abiertos. Ah, claro. Mire, le ofreceríamos un cuarto en nuestras casas, pero la verdad es que para una invenencia como su familia, lo mínimo es, ¿qué será? ¿Que labramos el Trinity College o algo así? Algo así, algo así. Lo que creo que se puede hacer es contactar a alguna agencia de espectáculos y vamos con un show mexicano, con un mariachi desde acá, para cantarle a los hermanos irlandeses. Y a toda nuestra gente latina que se encuentra por allá. Muchos latinos. Mexicanos ahí, ¿eh? Muchos latinos y muchos irlandeses que aman la cultura mexicana. Así que yo creo que sería un exitazo. Lupita, señor Negrete, me gustaría ir a una canción. Nos hicieron favor de hacernos llegar a una canción. La escuché, evidentemente, antes de empezar el show. Se llama a mi abuelo el charro cantor, ¿cierto o no, Negrete? ¿Le parecería si la escuchamos? Si la ponemos para que todos nuestros radioescuchas, pues vean de que vayan calando el talento y el legado Negrete. ¿Le parece? Claro que sí, muchas gracias. Vamos con esto. Por favor, erícense la piel, prepárense. Y si aún están cruditos de ayer, para que se bajen la cruda. Piel chinita. Vamos con esto. Regresamos aquí en Radio Latina. No se despeguen, que seguimos con la entrevista. En el mundo hay una tierra orgullosa y bien nacida Vestida de India y mestiza Que es la América Latina Así el norte se dibuja Con su paisaje esmeralda La desafiante silueta De la patria mexicana Cerca de su corazón Se encuentra mi Guanajuato Cuna de su tradición Y su glorioso pasado Para muestra es suficiente Saber que fue Guanajuato Cuna de Jorge Negrete Y del canto más mexicano Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Así fue ni más ni menos Que aunque mi tierra es de charros Los que esa fama le dieron Puede contarlos mi mano No por mucho que madrugué Amanece más temprano Por eso aquellos que duden Yo les digo muy ufano México lindo y querido Amigo leal y sincero Hubo un gran embajador De su tierra y de su gente Ese fue Jorge Negrete Entre otras cosas Mi abuelo Desde la más tierna infancia En su bajío querido Se adivinaba la gracia Que Dios le había concebido Nacer en estas regiones Siendo fruto de su entraña Para narrar en canciones Sus aventuras y hazañas Entonando cada frase Con voz profunda y bravía Cada canción es un terraje Cortadito a la medida Las más bellas tradiciones Y costumbres de su gente Han viajado en sus canciones Por todos los continentes Vámonos haciendo menos Que el atuento de charro Así bien lo difundieron En el cine mexicano No por mucho que madrugué Amanece más temprano Por eso aquellos que duden Yo les digo voy ufano México lindo y querido Amigo leal y sincero Hubo un gran embajador De su tierra y de su gente Ese fue Jorge Negrete Entre otras cosas Mi abuelo Bueno, pues yo encantada A mí sí se me eriza la piel De verdad, cada que escucho Esas voces, señor Rafa Porque de verdad Me encanta, me encanta Y se siente, o sea Eres mexicano Así es para hacer un meme Si no eres mexicano No se te eriza la piel Con esas canciones De verdad Es una maravilla Es una maravilla Pero yo quería también Preguntarle algo Sobre esta dualidad Que usted tiene En cuanto a la música Regional mexicana Y justo de lo que nos hablaba Señor Rafa De la parte de la ópera O sea, ¿cómo es esa parte? ¿Cómo a veces puede ser Usted con esa imagen Y luego en la otra parte? O sea, ¿cómo se llevan? Pues no soy tan original En realidad Muchos de los grandes cantantes De ópera mexicanos Los que se han posicionado A niveles muy importantes Siempre han interpretado En algún momento dado La música mexicana O la música de su país Hay un gran tenor mexicano Francisco Araiz Un carrerón Y grabó un disco Con puras canciones Casi todas De las mismas Que grababa mi abuelo Jorge Plácido Domingo Ha grabado con Mariachi Bueno, hasta Roberto Alaña Que es un tenor francés De nombre italiano Ha grabado canciones mexicanas Porque es tan atractiva Y se presta tanto Para cantar La música mexicana Hay música que es más Para bailar O que se interpreta De una forma Pero digamos que La línea melódica Vocal Lo que se canta Es muy Este Se antoja Para interpretarla Sí, sí, sí Aunque sean cantantes De ópera O sean este Rockeros Y además La música mexicana Con Mariachi Tiene muchas formas De interpretarse Porque tiene Muchas variantes Y muchas Este Influencias No sé Sí, sí, sí Justo Qué maravilla Claro eso Lo que pasa Que la música original Original de Mariachi Eran nada más Los zones Los zones Jalicienses Los zones Zavajeños Pero cuando Llegaron a México A la ciudad de México Ya había Lo que se llamaban Orquestas típicas Ellos tocaban Valses mexicanos Y canciones rancheras Las canciones rancheras Son las que Hacían referencia Al campo No necesariamente A un rancho Sino a todo lo que era Campesino Campirano Y después El Mariachi Se fue transformando Cambió instrumentos Los vistieron de charros Los cantantes Las primeras estrellas De la radio Eran cantantes de ópera ¿No? Como este Uno que se llama Arbizu Otro Nicolás Ursela Y estamos hablando De los inicios de la radio En la XCW ¿Cierto? Es que los cantantes Eran de ópera Y los cancioneros Este Empezaban Y después llegó El crooner Que fue el que aprendió Que pues se podía cantar Con el micrófono Aquí quedito ¿No? Two for two Como Bing Crosby Ándele aparte Qué legal Era un Era como un crooner Con mariachi Y dio esa Esa facilidad Javier Solís Pero antes Antes Cuando empezaba Este Pues los Los primeros Que transmitieron El radio Eran varítonos Eran tenores Y Ellos se incorporaron Al repertorio Que empezó a crecer Ya Conjuntando el mariachi Con las diferentes Canciones rancheras O las canciones Folclóricas De diferentes regiones Entonces El ranchero Hay quien lo canta Con la voz rajada Porque Por la influencia De las tonadilleras Españolas Que llegaron también A principios del siglo XX Hay quienes lo cantan Con la voz Este Colocada Porque El cantor de la iglesia Salía del servicio Y luego iba a cantar A la boda Con el mariachi O con el conjunto típico Entonces tenía técnica O quien cantaba Nada más Así como Le nacía A puro A puro talento O quien cantaba Con el estilo puro De los mariachis Que es como el de los garochos Con la voz delgadita ¿No? O como actualmente Cantamos con la voz Del tequila Que es la que mejor Suena luego Esa es la mejor Esa es la mejor Hasta a mí Me saldría a cantar No Y luego la tengo que decir Ya Lupita Contrólate por favor Ya con unos tequilas Hasta yo canto Todos los mexicanos Somos muy cantadores Estemos donde estemos Así como A los cubanos Les da por bailar Aunque canten también A los brasileños A los mexicanos Antes que todo Es la cantada Tenemos a muchos Hermanos brasileños Escuchándonos Que igual A los brasileños Y a los colombianos Les encanta también La música De mariachi La música regional mexicana Hace rato mencionaba La técnica Es real Bueno para cantar Debes tener una técnica vocal Creo que es una De las virtudes De la música mexicana Que ok Lo puedes hacer Pero Un profesional Con técnica Siempre se ha traído ¿No? Por la música regional mexicana Es que ayuda Yo creo que para cualquier estilo Ayuda Imagínate En la época De los grandes intérpretes De los grupos de rock Yo soy muy fan Del hard rock Y todo Sobre todo El de los 60s 70s Es que Los guitarristas Tú notas Que O los tecladistas Se nota Que tenían formación clásica Chavos talentosos Que en la gira Iban en los autobuses Y venían haciendo escalas ¿No? Con la guitarra eléctrica Claro Y lo mismo sucede Para ser buenos músicos Los salseros Por ejemplo Este ¿Cómo se llama el panameño? Vlades O sea El cuate Tiene formación musical Buenazo Buenazo Ya sea empírica O formal en una escuela Pero Para desarrollar bien Un estilo Y para que no se Quede nada más En un folclore Que también el folclore Pues Tiene una técnica Que se pasa A generación A generación Pero como se van Transformando los estilos O sea Tú ves Los violinistas De los mariachis Casi todos Los mariachis profesionales Todos leen música Sí Los trompetistas Tocan impresionantemente bien Sí Un mariachi como el Vargas Todos Todos Leen las partituras Y La verdad es que Son músicos muy talentosos Pero Pero si se dan el tiempo De mejorar su técnica Como en cualquier estilo El tango El que sea Tiene que Practicarle Mereza un respeto Así es Lupita Si me lo permites Antes de Porque ya estamos a punto De Desgraciadamente De terminar el show Pero no quería Irme Antes de que nos platique Que sigue para usted Estamos en YouTube También para los que Nos están escuchando Nos pueden ver Este video Más bien este programa Lo pueden ver en YouTube O en Facebook Y quiero que nos presuma Por favor Señor Negrete Su traje Porque yo traigo Mire Mi camisa caporal Y mi moño Muy guapeta Tengo directo de la fiesta Y bueno pues Como esto Ya saben Con los chistes Ahorita nada más Me puse la camisa Que no debe ser Los charros puristas Te dicen Vas de charro completo Siempre Con una gorra O con nana Pero bueno Ahorita como estamos En la transmisión de Zoom Es precioso Aparte es precioso El bordado Es bordado ¿Cierto? Sí, sí, sí Bordado El moño ¿Qué es también Camisa de caporal O cómo se le denomina? Sí Es como una pachuqueña Pero bordada Lo que pasa es que Ves que hay un traje de charro Que es con chaleco Camisa Corvate Dije Luego da mucho calor Así que ahora nada más Me hizo una Una Camisa de caporal Bordada Precioso Precioso Yo traigo también Mis boxers bordados También Señor ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿A dónde vamos a estarlo Escuchando? Podemos ir a su canal De YouTube Ahí tiene toda su música Pero ¿Qué sigue? Aparte de lo que ya hay Pues este Este año Se cancelaron muchísimas cosas Pero se supone que ya Va a empezar a funcionar todo A ver A partir de noviembre En vivo Y si no seguiremos Así En streaming Y Spotify Ahorita estamos arreglando Algunas cosas Porque luego las plataformas Que suben Distribuyendo música digital Son complicadas Entonces Estamos Arreglando eso Estamos en ese jaloneo Pero Como dices En YouTube Hay Hay mucha música Es la mejor forma Que ahorita se podría utilizar Para escucharlo Para seguir Sí Aunque YouTube ya se ha vuelto Se ha vuelto un océano Donde hay muchísimas cosas Pero También En Spotify Todavía hay algunas Todavía tengo algunas piezas Y pronto habrán más Pero 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 no se preocupen Nosotros vamos a dejar ahí El link del canal Sí Señor Rafa Vamos a dejar también El Facebook Vamos a dejar los links Para que puedan Encontrarlo fácil Gracias Gracias Porque sí Me quedé con eso Que me comentaban Que es bien importante La responsabilidad De De que siga esta música O sea No Todo puede ser reggaetón Ni Ni punchis Ya estamos Hasta el gorro Hay demasiado de eso Y sí En eso sí Tenemos una responsabilidad De seguir difundiendo Esta música Y fíjese Antes de terminar Escuchaba a Rosalía Esta cantante española Que logró como fusionar La música El flamenco Con la música urbana ¿Se animaría A quizá No cantar reggaetón Ni nada Pero hacer alguna Tipo de fusión Con música mexicana Y alguna cantante No sé Dana Paola No sé Sí Es muy bueno eso Sí El marriage Ya es sencillo Una fusión Pero sí Con ritmos Más comerciales Depende Ya con música urbana Yo no lo haría Pero a lo mejor Una fusión Con algún otro estilo Este Algo de jazz Mira La bikina Ya en los años 60 Tenía Armonías de jazz Y le metían Otros instrumentos Que no eran Como de mariachi Pero sí En las presentaciones Yo en lugar de batería Lo que hemos metido Es de repente Cajón peruano Porque la gente Está muy acostumbrada A una percusión Ya en la música moderna Pero sí Sí Hay que pensar Eso que tú dices De hacer alguna fusión Para llegar también A un público Más chavo Perfecto Pues estaremos A punto Es padre Ya quiero escucharlo A ver qué es Entonces Le agradezco De corazón Yo y el equipo Y a Lupita Le agradecemos De corazón Le agradecemos Infinitamente Estar en este especial De 15 de septiembre Hoy 16 Festejando a nuestra patria Festejando a nuestro país Y mire que cuando uno Está lejos De su patria Más se arraiga A sus Iba a decir Roots Mira el gringo A sus raíces A sus raíces Le agradezco De corazón Una última cosa Que nos gustaría Compartir con nosotros Pues nada Mandarle un abrazo A todos los paisanos Y de verdad Y de verdad Es un gusto Siempre Encontrar a los mexicanos En donde Hasta Donde uno menos Se imagina Sí Ahí andamos todos Ya cuando venga Lo llevamos a comer Unos buenos tacos ¿Verdad que hay Lupita? Hay muy buenos tacos Sí, sí, sí Hay buenos tacos Por acá también Buscándole Hay mexicanos Como dicen En todos lados Y comida mexicana En todos lados Porque no podemos Vivir de ella Colombianos Brasileños Chilenos Centroamericanos A todos Un abrazo Muy grande Hay que darle vida Al mundo El mundo sin latinos ¿Quién sabe cómo sería Todo raro? Todo gris Sí, yo me acuerdo Yo vivía en Austria Cuando estuve estudiando Allá a canto Estaba un político De ultraderecha No me quiero meter En política Pero me acuerdo que Había quienes Se manifestaban Con pancartas Diciendo Extranjeros No nos dejen Por favor Solos Y otros que decían Latinos Por favor No se vayan Es bonito Es cuando más Lo que más necesitamos Ahorita Sí, claro ¿Quién sería De muchos latinos? Lupita, muchas gracias Señor Rafael Le agradecemos de corazón Gracias Latinos Gracias por escucharnos El día de hoy Vamos a echar un gritito De Viva México A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Eso Lupita, muchas gracias Gracias a todo el equipo De Radio Latina Que hace posible Un programa cada semana Cada miércoles A las seis de la tarde Por la transmisión De Near FM Si se pierden el programa Por favor Vayan a Spotify Vayan a la página de internet Que ahí lo pueden encontrar En próximas semanas Vayan a Facebook YouTube Twitter También Ahí tenemos nuestras cuentas Oficiales De Radio Latina Nos despedimos De todos Mándenos correos Vayan a dar todas las cuentas Y nos despedimos Señor Muchas, muchas gracias Al vano, Lupita Muchas gracias Señor Rafa Ahí está Nos vemos la próxima Y viva México ¡Viva! 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 En el mundo Hay una tierra Orgullosa Y bien nacida ¡Viva!